Néstor, Zoe, Analia, hola querido, hola mami, que linda persona, como te va mi amor, adelante por favor, toda la familia, mirá la Viole como está hoy, mirá la Viole como está hoy. Somos en cielo, mi amor, mi amor también. Ay, mi amor, y sí, porque es una felicidad, siéntate amor, mirá, después de 43 años no se sienta antes que vos, te dejó sentar. Claro, gracias mi amor. Qué buen mozo está. Dame un beso. ¿Cómo te va a decirlo bien? ¿Dónde estabas? ¿Eh? ¿Dónde estabas? No, no vimos antes. ¿Se habían visto? Sí, obvio. Pero sabían que estabas, no era una sorpresa. No sabía saber, mi amor, si me trajo él al canal. No, 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 lo que no sabía de ella. Además, el problema no era ella, porque desde hoy a la mañana estaba ansiosa. ¿Ah, sí? Sí, el problema es ella que no quiere parecer nunca interesante. Ella nunca, esto es una chica de un perfil. Un ataque de nervios atrás de las... No, no te preocupes. ¿Nunca te gustó? No, no, pedía que me tomen la presión porque me estoy muriendo. Ya estás pálida, estás pálida. No, 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 no. No, no, no. CC por Antarctica Films Argentina